Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo Sabes donde pones su mano, yo toco mi punto de vista, por eso no la dejo, desde hace tiempo te despejo Yo le doy lo que le hace falta, dice que le obligo a hacer lo que no debe, entre paredes nadie sabe lo que pasa Después del primer beso nada la detiene, soy la razón por la que está fiel de la calma, no se conformo, nada tiene suficiente Déjate pedir, no, no deja que yo me vaya, dice que conmigo te sientes diferente, me daña la mente que lo diga La que no chiche, quédate en tu casa, baby se pone cuatro letras como NASA Chingando sin condones, las plamas nunca fracasan, me lo maman los manos y hasta la grasa A una hija puta como toco, después que se lo meto la mando pa' joder novio Y le preguntan que si chinga rica y dice obvio, un polvo no es un polvo si no vale matrimonio Y le gusta chingar la reata, pero ya no es sucio, tú eres senda de yaca Y yo le digo que es chocha con bicho y bicho con alga Y si eres chumba pues mueve la pala A mi yo lo disimulo, que Dios bendiga ese culo Te la amo to' a esto en chulo, se la vení lirita Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo, porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto, no tengo que decirle, solita rompe el hielo Saben dónde poner sus manos, yo soy mi puto bebe y por eso no la dejo Ya te hace tiempo frente al espejo, yo Te doy lo que le hace falta, ya dice que le obligo a hacer lo que no debe Entre paredes nadie sabe lo que para, después del primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ya pierde la calma, no estoy conformo, no lo tiene suficiente Deja de pedirlo, no digas que yo me vaya, ya dice que conmigo defiende diferente Y me extraña la mente que lo digas así Solo tú y yo, viajando por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo estoy pa' ti Tú sabes que yo estoy pa' ti, pero en ti no te olvidarás de mí Contigo a las alturas mami elévame, si sabes lo que haces pues enamorame Yo sé que ya tu cuerpo está pidiendo sexo, huevues Todo lo tuyo y mío es un desafío, a veces me aquino solo y cuando me acuerdo me río Las veces que a tu casa le he llegado amanecido Ya he brincao los portones por el monte y en tu cama se va el río Toma que este blon te ha encendido, no me ponte ready Hueputa como yo no te has comido El perfume que regaste por tu cuello, me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la verte como un sello Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Cuando la tengo me dices jálame el pelo Grita que rico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decir la muerte quiero Pero sabemos que la gana crece y crece Yo siempre la llevo al cielo Conmigo ella quema que al rato se crece y coge vuelo Porque yo no la celo Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decir la solita rompe el hielo No sabe donde pone su mano Yo con mi puto débil por eso no la veo No te hace tiempo, no te despejo Yo hoy no hay lo que la hace para ella No se 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 hace para ella Que droga me diste, que desde aquella noche no soy igual Tú me miras y empiezo a sudar, siento que puedo volar Baby, la nota ya está bien de perto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está río y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga, esta noche no le bajes El gatito tuyo te perdió por mi aligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Que rico tu mamá, te voy a dar la permanencia Excepto título de eminencia Joder, yo tengo licencia desde que fuimos a Florencia Se puso más bicha, pero no pierde la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 no le digas hola O vas a hacer otro pa' la cola Tu pica te remola Yo soy fan de esa foscola Me la pica y la gendo, la coca y la rola Eres tú quien me controla En tus ojos veo el mar, mami, llévame en tu ola Hoy me siento bien puta, repiola Porque la nota ya está haciendo efecto Mi mundo está odio y me siento perfecto Porque estás tú aquí moviéndote así no pares Baby, tú eres mi droga Esta noche no le va a haber No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando Esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual, yo te lo noto también Jure que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito Lo de bandido fresco yo te lo quito Dije que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito Me tiene diciéndole amor, tratándolo tierno No me gustaba dormir con nadie Ahora si no es con él a mi lado no me duermo Yo que solo quería una noche para quitarme las ganas que le tengo Aquí siempre estoy para lo que necesite Y cuidándolo cuando está enfermo No sé qué me ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganas A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué beso te vas Ya tú verás Pero no sé lo que ha pasado Él en culo y me ha ganado Por ti no tengo ganas A todos los he alejado Sí, en mí todos los he dejado Sí, no quiero saber de ninguno más Me siento bien con lo que tú me das De qué beso te vas Ya tú verás Pero Juré que no me iba a coger de ningún culito Y aquí me tiene hablándote bonito Mis amigas me dicen que eres medio perrito No veo un día fresco, yo te lo quito Diré que solo sexo una vez no repito Y ya quedarme en tu cama es mi plan favorito No estoy enamorada Pero falta poquito Yo sé que me falta poquito No sé si es el alcohol Lo que me tiene es confesando De esto que estoy sintiendo desde hace rato Sé que el amor no estaba en el contrato Pero te pasa igual Yo te lo noto también 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 Si yo no te escribo, tú no me escribes Si tú quieres te busco, yo sé dónde tú vives Quizás hoy está borracía, pero por dentro tú tienes alegría Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Pero se la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder Tú eres una player, me hiciste un crossover Esta vez me diste, me diste Game Over Porque no puedo olvidar el perreo aquel que se fue a virar Dime si mañana te voy a quedar, después de la alarma te lo voy a dar Hoy, hoy tú no vas a trabajar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guardo mi contacto Me gustan así, vi que estuva, mami que rica te denúa Quizás no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas Pa' darte tabla, dale mami, habla Tú eres una diablona, no te hagas No, 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 no nos comió ay que anda en nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, baby tú estás grandota pero hoy ya me nota, nota, ven y choca, conmigo que se joda, eh, que se joda, hey ay que te quieres para, tú quieres para, tú quieres para allá pér banner Umwelt y tú quieres para, te quieres para..., tú quieres para tú quieres para poner... Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.